Así es como están, durante la jornada de este día lunes conocíamos la denuncia de Marcela Becerra en el pasaje a Arevalo tras esta bodega, este galpón que contiene tarros y bidones, lo cual lamentablemente le ha ocasionado en dos años diferentes intoxicaciones y también malestares de salud, lo cual le han derivado a la clínica San Julián y también al hospital Claudio Vicuña, un hecho que la tiene bastante molesta, preocupada, porque no sabe lo que va a ocurrir con esta bodega que se encuentra en el pasaje a Arevalo y también lo que señaló el servicio de salud, que prometió una inspección en el lugar y no ha entregado los resultados aún, ya que no ha asistido, obviamente necesitan también tener las muestras para saber si estos líquidos o no son tóxicos y también traen algún tipo de daño a la salud de los vecinos. Conversamos con David García, él es el dueño de este galpón, de esta bodega de bidones y taros, que también tiene una venta de lo mismo un poco más cerca en el sector de Centenario. Conversamos con David García, nos entregó su respuesta, también nos mostró papeles, tiene los patentes al día, en un hecho que también llama la atención porque le diremos en la próxima, después de que escuchemos sus declaraciones, lo que ocurre con este galpón y esta venta de bodegas y también de taros. Escuchamos las primeras reacciones de David García. Nada es ilegal, nada, nada, tengo patentes, tengo de todo. Allá también en el Puente Real es lo mismo anexo de esto. Cuéntenos, ¿qué es lo que traen estos taros? ¿Qué tienen en su interior? No, son productos de todos los de laboratorio Durandín, traen jabón, champú, cosas así, no son tóxicos. ¿Y entonces cuál sería el motivo de esta intoxicación que ha sufrido la señora Marcela dos veces? Son mentiras, eso sí le digo a tiro que son mentiras. No se siente fácil, porque yo vivo con este cabrón, trabajábamos en esto y nunca hemos tenido nada. ¿Cuánto tiempo ya la empresa? Pucha, yo que trajo en taros ya más de 50 años ya. ¿Pero en este lugar? Aquí ya llevo como unos 5 años, 6 años aquí, pero allá en el Puente Real, unos 12, 15 años ya. ¿Tuvo la visita del servicio de salud? Sí. ¿Qué le dijeron? Bueno, está en proceso esto. ¿Va a haber la posibilidad? ¿Se van a analizar las muestras? Sí, pues ya está en eso. ¿De haber alguna muestra que salga a favor de lo que está ocurriendo de estos que sean tóxicos, ¿usted va a hacer alguna medida? ¿Va a intentar tener la empresa normalmente? ¿Buscar soluciones? ¿Está llano a buscar soluciones? ¿Pero qué solución puede buscar? Si yo estoy en lo legal aquí, no tengo un mal olor, no tengo nada, usted ve. ¿Usted no ha sufrido tampoco esas intoxicaciones, su gente que trabaja? No, nada. Nada. Pregúntale al niño esto si alguna vez han sentido algo. ¿Y el hecho de que esto esté ocurriendo con los vecinos le preocupa? ¿Le llama la atención? ¿Usted no es una persona conflictiva? No, 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 no. A lo contrario. Ellos me han pegado y yo la primera vez que discuto algo con ella. Ahí están los descargos de García que señala que está todo en regla, que los productos que maneja en el interior de este galpón no son tóxicos, son tarros que se encuentran vacíos, bidones vacíos, los cuales no ocasionarían ningún tipo de inconveniente de salud a los vecinos. En este lugar también, en mis espaldas, en Centenario, hay otra denuncia de Claudio Farías, vecino a esta venta de bodega, que es bastante molesto también, debe todos los días pelear, discutir con David García por el ingreso de los vehículos hasta el negocio de las tarros y bidones. Vamos a escuchar también los descargos de Claudio Farías sobre este otro inconveniente que estaría generando en este lugar esta venta de bidones y tarros. He ido varias veces a la municipalidad, fui a la oficina de mediación vecinal, la cual se citó al caballero, se le conversó la situación, que era una molestia para los vecinos que estamos alrededor de la venta de los tambores, que por favor pusiera señalética, un timbre en la entrada, porque ya en el fondo yo soy el empleado de él. Toda la gente llega acá a la casa a comprar bidones, llegan adelante y yo tengo que salir a atenderlo. Y el problema está que, por ejemplo, como ustedes ven, que cuando el caballero no está o no hay nadie, aquí viene el camión, los vehículos se echan para atrás, para adelante, me rompen mi cerco, entonces yo estoy aburrido de estar siempre en lo mismo. Hoy nos encontramos con una, en este papelito, si lo puedes mostrar, lo que significa el informe del uso del suelo, teniendo en cuenta que en una de sus partes dice uso de suelos prohibidos, y dice que no se pueden permitir actividades productivas del tipo almacenamiento e industriales. Justamente lo que está ocurriendo en este lugar, y conversamos con David García, con el dueño, y él tiene todos los papeles en regla. Sí, pues eso es lo que me parece extraño, porque como te digo, yo sé que he certificado su suelo, estamos a metros del vecino este, y él tiene su papel en regla. Ahora, no sé en el municipio, o si tiene que ponerse de acuerdo con la gente de vialidad o de obras, que tiene hecho el plano como uso de suelo domiciliario, que es el ZR5, que es todo este sector, incluso el donde tiene la bodega y el fondo, también pertenece a ese sector. Esta otra denuncia de Farías, afortunadamente, tiene mayor aceptación por parte de David García, quien se compromete para los próximos días poder señalizar bien dónde se encuentra su lugar, su negocio, también obviamente tener en regla la señalética, para que los camiones y autos que son parte de esta empresa, que vienen a buscar, a comprar los bidones, no tengan inconveniente con los vecinos, pero llama la atención de sobremanera que el informe de uso de suelo de este lugar, de Centenario y también del pasaje a Arevalo, señale en uno de sus puntos, que está prohibido los lugares de almacenamiento y acopio, lo que está ocurriendo en este lugar y en la bodega del pasaje a Arevalo. Entonces la pregunta es, ¿quién acepta o quién entrega la patente de este lugar sabiendo que está prohibido que se instalen este tipo de negocios en estos lugares que son residenciales? Esa es la pregunta que podemos hacer y que nos llama profundamente la atención de todo este caso, el cual es la denuncia de Marcela, la denuncia de Claudio y también la respuesta de don David García, quien nos mostró los papeles, los documentos, hace más de 10 años y está todo en regla. Sin embargo, la pregunta, nuevamente nos hacemos esa interrogante. ¿Quién entrega los permisos, la patente, sabiendo que ambos lugares, el galpón y también este negocio donde acá vende los tarros y bidones, están en regla, siendo que el uso de suelo no es apto para la instalación de estos negocios. Vamos a averiguar qué pasó en este lugar y por qué están autorizados estos lugares, el de Centenario y el de Pasaje Arevalo, siendo que no debería hacerlo con este informe del uso de suelo. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.